Lo único que les voy a pedir es que las populares no se separen. Ok. Y que ustedes nos vuelvan a ser amigas como antes. Yo le pregunto a Maya que se quiere volver a ser mi amiga, pero ella no quita y quiero respetarla. A Maya, yo sé que te mueres de ganas de reconciliarte. Hazlo por mí, ¿sí? Yo sé que las populares van a ganar todas las competencias que vienen. Aunque ya no vayan a contar conmigo, las populares no van a seguir siendo las populares sin ti. Eso es cierto, porque tú lo hiciste tú, Cata. Sí, Cata. Te quiero, Cata. Te quiero.